¡Hola amigos! Voy con Reaper, es uno de los personajes que más me están gustando, la verdad. Así que vamos a ver qué tal se me da esta partida. ¡No, no! ¡No, señorito! ¡No, no, no, no! Vale, ese estrecho es muy, muy estrecho. Toma fallo. Bueno, no sé si realmente lo ha hecho mi compañero. Vale, ya está. ¡Oh, oh, oh! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Estoy, estoy... Ah, no, arriba, arriba hay uno, vale. Ese no sabe ni de dónde llegan los tiros. ¡Ah, ah, ah! ¡Pupa, pupa, 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 pupa! ¡Curación, no! ¡Mierda, me ha seguido! ¡Me cago en la mar! Ahí me he hecho yo misma una encerrona. Me he hecho y no me ha matado, tío. O sea, me ha aturdido y si apuntas un poco más arriba me matas de una, tío. Me matas de una con el revólver este. Es que no me sé los nombres todavía. Bueno, veo que algunos de mis compañeros han regresado. Sí, solo hay dos aquí. Tres, tres, tres. Vale, vale, vale. Pues vamos allá. Yo no sé por dónde me estoy metiendo y me da que esta partida la vamos a perder. Me cago en la leche. Sí, míralo, míralo. Me cago en... No voy a hacer una buena partida. Son lo malo de jugar sola. Que al final... Pues juegas más sola que ninguna y... Y al final pues no haces nada. Vamos a... ¡Ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Vamos por atrás. Que es lo que mola de este. Y ahora... No sé si sacas ya la ulti. Bueno, vamos a sacarla. ¡Eh! ¿Pero qué me ha pasado? ¿Por qué se me ha parado la ulti? Vale, me ha aturdido el... La mierda esta. Seguro. Míralo, míralo. Es que soy manca. ¡Soy manca! Pero bueno, bueno. De todas formas, ese no era el momento adecuado para sacar la ulti. Si no, tenía que haberme puesto más atrás y no delante de él. Pero soy muy impulsiva. Soy muy impulsiva. ¡Eh! ¡Macho, que estoy aquí! ¡Eh! ¿Por qué me tengo esos de lag? ¡No! ¡Yo! ¡Ah, tío! Tenía que haberme escapado. Y no lo he hecho. Acabo de la mar. Bueno. 4 de 8, anda que doy pena, doy pena, doy pena. Ya sé que seguro que hay alguno que diga. ¡Ay, me saco más muertes que tú! Pues sí, chico, pues enhorabuena. Te doy un pin. ¿Qué quieres que haga? Para mí esto es, no sé. O sea, soy mala en los Shooter. ¿Qué quieres que haga? A ver, ¿dónde voy? Yo la verdad es que nunca he sido muy buena en los Shooter. Eso es verdad. Sí, vamos a ver. Vamos a intentar hacer la ulti buena ahí. Bien, bien. Vamos a pensar bien la estrategia. Bien, 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 bien. Está por ahí todavía. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Y mierda que no hay casi nadie! ¡Buah! Han sacado... Han sacado la ulti para nada. Aquí, cerdito. Que te estoy toreando. Me cago en la madre. ¡Lag! Esto es lo malo... De mi conexión. Que es más mierda que mierda. Vale, vamos allá. Vamos allá. Vale. Vale. Y ahora... Por aquí. ¡Mierda, no, no, no! Aquí tengo lo del Geal. Ah, tío. Con el... Mierda, revólver este... No, no puedo. ¿En serio ha disparado a su compañero? ¿En serio? ¡Madre mía! Yo que... Pensaba que la manca era yo. Bueno, bueno. Pues igual... Ganamos y todo, ¿eh? A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. y tengo que usar más las habilidades estas tengo la ulti que venga aquí, aquí, aquí la voy a lanzar ahí la voy a lanzar ala, ala, ala morir todo el mundo ah, no, el lag, no, ahora no ahora el lag, no tío, joder que me ha dejado tío, esos parones de lag en serio no puedo con ellos y no es por culpa del juego, es por culpa de mi conexión que es una mierda pero es que en serio madre mía venga, vamos allá, vamos allá no, 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 esto te ha perdido esto te ha perdido vamos a ver, vamos a ver vamos a ver que puedo hacer yo si no hay nadie aquí ah, me aleja mucho no le he hecho casi fuerza la bala vale, vale, vale vamos allá vamos arriba vamos a por el gordinflon vamos a por el gordinflon que donde está el gordinflon que ya me lo han quitado me cago en la mano mira, me cago en la mira, estoy de este hasta las narices mira, me ha salvado esa pero bien no puto cerdo madre mía bueno, pero poco a poco voy ya matando cada vez más oye, antes no mataba ni a cuatro seguidos con Ripper una vez conseguí hasta 20 muertes que me quedé que lo puse por Twitter y me quedé como ostras ya sé que para muchos 20 no es nada vale para muchos 20 es una mierda pero para mí es mucho ese ese tiene tiene que echarlo para el otro lado me cago en la mar nada no no tenía que haber hecho eso tenía que haber esperado acercarme más a los otros ay tío en serio demasiado impulsiva que ala si parece una torera what the fuck madre mía madre mía demasiado impulsiva demasiado impulsiva tengo que ir más tranquila en estos juegos y intentar matar más sin que me mate así que nada de todas formas la partida está muy difícil porque mis compañeros como que madre mía ya veis todo lo destacado bueno no lo destacado de estos de estos y mierda iba a darle al al cerdo porque es el que más veces me ha pillado pero bueno que le vamos a hacer espero que os haya gustado y mira una caja de botín para otro abre cajas espero que os haya gustado y hasta la siguiente aguuu